Hoy en día la cultura del trabajo para mí se perdió. Fueron muchos años donde las cosas fueron regaladas y la gente perdió completamente la cultura del trabajo. Si vos hoy tenés tres o cuatro ayudas del gobierno y supera un sueldo, ¿para qué vas a ir a buscar trabajo? Mi nombre es Matías Bernal Campos, tengo una herrería hace diez años. Vos en la herrería sabés que tenés meses altos y meses bajos. Cuando te va mal tenés que tener el capital guardado para solventar los sueldos en época mala. Entonces tenés cuatro o cinco empleados, te baja el trabajo, no lo podés pagar. Y si le decís al tipo, che, mirá, no puedo seguir dándote laburo, te comes un juicio. Solamente el que emprende sabe lo que es tener que pagar sueldo, acostarte un viernes a ver qué lunes tenés que pagar y no tener la plata. Vos podés perder todo, tus máquinas, tu casa, tu auto, por querer algo más grande. En mi rubro, en la herrería, suele haber muchos empleados en negro. Lo cual es el tema. Si vos tenés una metalúrgica gigante y contratás a un empleado, le pagás lo mismo que yo, que soy una empresa chiquitita, una pyme chiquitita, yo tengo que pagar lo mismo que las mismas cargas sociales. Así vos factures millones y yo, bueno, yo tendría que pagar lo mismo. La política hace muchos años viene instalando que el empresario es malo, que el empresario es como que negrea a la gente. Y no es así. No todo el mundo es así. Ya te digo, a mí en los peores momentos fui ayudado por la gente que me da trabajo. A las autoridades les pediría la reforma laboral. Yo creo que es muy necesaria. Yo creo que eso va a hacer que no falte el trabajo en Argentina. Para mí es lo principal. El que sea un oficio en Argentina nunca le va a faltar trabajo.